Proteccionistas y recatistas protestan ante la matanza indiscriminada de animales de la ciudad por parte de Polimaracaibo. Estamos protestando por la matanza de los perros de la vereda del lago y del Hospital General del Sur. Los perros de la vereda del lago fueron sacrificados por parte de Polimaracaibo y los del Hospital General del Sur fueron sacrificados por parte de José Gregorio Sánchez, director de Sanidad de quienes estamos pidiendo destitución de ambos directivos, de Alejandro Cerales de Polimaracaibo y de José Gregorio Sánchez de Sanidad. Todos los protectores de animales del Estado nos hemos unido en una sola voz en rechazo a lo que acaba de manifestar mi compañera. Esto tiene que ver con las leyes, específicamente exigimos que se cumpla esta ley, la ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio. Es mentira que los perros tenían rabia, todos los perros del Hospital General del Sur que eran protegidos por Arca de Noé y de la vereda del lago que eran protegidos por dos protectoras independientes, Andreina Socorro y Carolina López también se encargaron de esterilizarlos y vacunarlos. Así que es mentira que tenían rabia y queremos las pruebas, queremos fotos de los niños mordidos, queremos las denuncias con la fecha actualizada para el momento y queremos el cartón de vacunas para los niños que fueron mordidos. Esta es una campaña de sensibilidad humana y por la vida, es un derecho que Dios nos dejó como seres vivientes en la tierra, de respetar la vida de todos, no solamente de los seres humanos sino también de los animales. Desde 1992 en la cumbre del río de Janeiro se dijo que teníamos que salvar a la humanidad y al planeta, a todas las especies y aquí se está haciendo todo lo contrario, eso es un acuerdo suscrito por Venezuela, ratificado en Johannesburgo y de nuevo ratificado en el año 2012 en Río de Janeiro. No es posible que todavía se siga en Venezuela aquello de muerto el perro, se acaba la rabia. Nuestras mascotas son parte de la familia, no al abandono y no a las prácticas medievales donde están exterminando a nuestros perros. ¡Menos restringidos!